Si el billar a tres bandas es tu pasión. Maestro del billar es tu canal y tu página. En este vídeo veremos el sistema paraguas, aprenderemos a calcular la llegada en tercera banda y el ataque en primera banda. El paraguas, es una jugada previa a dos bandas, jugando por banda larga, banda corta, bola, banda larga y carambola. La fórmula es, ataque, igual a salida, menos llegada, menos bola 2. Bola 2, corresponde a la posición de la bola 2, respecto a la banda corta. En la imagen, la bola 2, tiene un valor de 5. La llegada en tercera banda, se calcula trazando una línea que pasa cerca de la bola 2, aproximadamente a un cuarto de bola de distancia, y cuyo punto de origen varía según la salida del sistema. En la imagen se muestra que para una salida desde 50, el punto de origen de la línea de llegada es 0, la llegada en tercera banda es 20 y el punto de ataque es 25. 50 menos 20, menos 5, igual a 25. El sistema paraguas se juega con efecto 2 alto. Pasemos de la teoría a la práctica, y veamos algunos ejemplos del sistema paraguas, saliendo desde 50. En este ejemplo tenemos una salida de 50, y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es 0, la llegada en tercera banda es 20, el valor de la bola 2, es 5, y el ataque es 25. 50 menos 20, menos 5, igual a 25. 50 menos 20, menos 5, igual a 25. 50 menos 20, menos 5, igual a 25. En este ejemplo tenemos una salida de 50, y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es 0. La llegada en tercera banda es 20. El valor de la bola 2, es 10, y el ataque es 20. 50 menos 20, menos 10, igual a 20. La cadena de la bola 2, es 10, y el ataque es 20. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 En este ejemplo tenemos una salida de 45, y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es doble cero. La llegada en tercera banda es 30. El valor de la bola 2, es 10, y el ataque es 5. 45 menos 30, menos 10, igual a 5. La removable 2, es 30, y el ataque es más fácil y mayor a 3, 2, 0,5, y el ataque es más fácil y mayor a 3. Para las salidas desde 40, seguimos el mismo procedimiento utilizado en la salida 50. Lo único que cambia es el origen de la línea de llegada, que en este caso es 2.5, y se marca con el círculo amarillo. En la imagen se muestra una salida de 40, un valor de la bola 2 de 10 y una llegada de 20. El ataque es 10. 40 menos 20, menos 10, igual a 10. Pasemos de la teoría a la práctica, y veamos algunos ejemplos del sistema paraguas, saliendo desde 40. En este ejemplo tenemos una salida de 40 y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es 2.5. La llegada en tercera banda es 20. El valor de la bola 2, es 10, y el ataque es 10. 40 menos 20, menos 10, igual a 10. En este ejemplo tenemos una salida de 40, y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es 2.5. La llegada en tercera banda es 20. El valor de la bola 2, es 5, y el ataque es 15. 40 menos 20, menos 5, igual a 15. La llegada en tercera banda es 20. La llegada en tercera banda es 20. La llegada en tercera banda es 20. Para las salidas desde 35, seguimos el mismo procedimiento utilizado en la salida 50. Lo único que cambia es el origen de la línea de llegada, que en este caso es 5, y se marca con el círculo amarillo. En la imagen se muestra una salida de 35, un valor de la bola 2 de 10 y una llegada de 20. El ataque es 5. 35 menos 20, menos 10, igual a 5. Pasemos de la teoría a la práctica, y veamos algunos ejemplos del sistema paraguas, saliendo desde 35. En este ejemplo tenemos una salida de 35, y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es 5. La llegada en tercera banda es 20. El valor de la bola 2, es 10, y el ataque es 5. 35 menos 20, menos 10, igual a 5. La idea de la bola 2, es 10, igual a 5. Gracias por ver el video. 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 30 menos 20, menos 5, igual a 5. En este ejemplo tenemos una salida de 30 y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es 7.5. La llegada en tercera banda es 20. El valor de la bola 2, es 10, y el ataque es 0. 30 menos 20, menos 10, igual a 0. La син mention de la cantidad de nuestra astral. El valor de la敵 es 10, al menos 80, igual a 6. La fiscalía decides de ver el gosh 2, sino a 10, igual a 25, igual a 25, igual a 65, igual a 75, igual a 35, igual a 63, igual a 6, igual a 65. Gracias por ver el video. Para las salidas desde 25, seguimos el mismo procedimiento utilizado en la salida 50. Lo único que cambia es el origen de la línea de llegada, que en este caso es 10, y se marca con el círculo amarillo. En la imagen se muestra una salida de 25, un valor de la bola 2 de 5 y una llegada de 10. El ataque es 10. 25 menos 10, menos 5, igual a 10. Pasemos de la teoría a la práctica, y veamos algunos ejemplos del sistema paraguas, saliendo desde 25. En este ejemplo tenemos una salida de 25, y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es 10. La llegada en tercera banda es 10. El valor de la bola 2, es 5, y el ataque es 10. 25 menos 10, menos 5, igual a 10. En este ejemplo tenemos una salida de 25, y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es 10. La llegada en tercera banda es 10. El valor de la bola 2, es 10, y el ataque es 5. 25 menos 10, menos 10, igual a 5. Para las salidas de 20, seguimos el mismo procedimiento utilizado en la salida 50. Lo único que cambia es el origen de la línea de llegada, que en este caso es 10, y se marca con el círculo amarillo. En la imagen se muestra una salida de 20, un valor de la bola 2 de 5 y una llegada de 10. El ataque es 5. 20 menos 10, menos 5, igual a 5. Pasemos de la teoría a la práctica, y veamos algunos ejemplos del sistema paraguas, saliendo desde 20. En este ejemplo tenemos una salida de 20, y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es 10. La llegada en tercera banda es 10. El valor de la bola 2, es 5, y el ataque es 5. 20 menos 10, menos 5, igual a 5. La llegada en tercera banda es 10. Para las salidas de 15, seguimos el mismo procedimiento utilizado en la salida 50. Lo único que cambia es el origen de la línea de llegada, que en este caso es 10, y se marca con el círculo amarillo. En la imagen se muestra una salida de 15, un valor de la bola 2 de 5 y una llegada de 10. El ataque es 0. 15 menos 10, menos 5, igual a 0. Pasemos de la teoría a la práctica, y veamos algunos ejemplos del sistema paraguas, saliendo desde 15. En este ejemplo tenemos una salida de 15, y por lo tanto el punto de origen de la línea de llegada es 10. La llegada en tercera banda es 10. El valor de la bola 2, es 5, y el ataque es 0. 15 menos 10, menos 5, igual a 0. Con esto terminamos el sistema paraguas. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, participa y gana dinero viendo videos como este. No olviden que la suscripción al canal Maestro del Villar es totalmente gratuita.